Bueno, aquí estamos con otro video más de los chapulines de El Salvador, ¿verdad? Ya me estaba trabando yo ahí. Que yo me confundo. En México. Bueno, ahí están los chapulines. Con todo. Muchas bendiciones. Esperando que se encuentren bien. Recéntenos, que les guste este video que les vamos a hacer ahí. Correcto. Y que nos digan ahí de dónde se recuerda. ¿Desde dónde? ¿Desde qué país? ¿Desde qué país nos miran? Y si está con la ex, con el amante, o con la esposa, o con la novia. ¿Y qué tal está la chapulina? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar acá con otro video más. Pues esperando el video. Mandarle muchos saludos ahí a todos, ¿verdad? Porque todo es muy importante estar ahí todos los suscriptores y suscriptores que están ahí en este canal. Siguiendo, apoyándonos, viendo nuestros videos. Así es de que saludos y bendiciones para todos. Bueno, ahí están las palabras de la chapulina. Y Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien, gracias a Dios. De que va a darles otro nuevo video. Esperando el gusto. Y si les gusta, les invitamos a que dejen su like. Y pues ya agradecería a los que siempre lo hacen. Saludos y bendiciones para todos. Se les aprecia mucho. Bueno, ahí está. Y continuamos. ¿Cómo está usted? Pues yo estoy muy bien. Muy bien, de salud. Pues sí, la verdad estoy bien, gracias a Dios. Y pues estoy esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Pues gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Van a estar mal. Que Dios los bendiga y los cuide donde sea que se encuentre. Bueno, ahí está. ¿Y Lionel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien bueno. Bien bueno. ¿Qué opinan sobre eso ustedes? Bien bueno, doctor. Que levante la mano. ¿Quién piensa que Lionel está bueno? Está bueno nomás para... Está... ¡Ay, Nelva! ¡Ay, Nelva! ¡Ay, Nelva! ¡Ay, Nelva! Las dos manos y va a levantar. No, aquí preparando la... ¿El anzuelo? Pero está muy largo. Yo también lo pezco, yo lo conozco. Ah, bueno. No, Lionel está bueno, pero para trabajar va. ¿Verdad? Vamos a ir a la pesca. Vamos a ir a pescar. ¿Y Claudia? Ah, miren la Claudia. Tiene que ir a la Claudia que está sentada. ¿Cómo estoy yo? Ajá. Parada. Sí, ahorita sí. No, gracias a Dios. Pues estoy muy bien. Y pues esperando que las personas que vayan a ver este video también estén súper, súper bien. Pues cuídense. Se les envían muchísimos abrazos a la distancia. No sé hasta dónde nos vayan a ver. Bueno, ahí están las palabras de todos los chapulines. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, ahí vamos a ver lo que se traen. ¿Eso qué es, mucha? ¿Es pelota o qué? ¿Qué es lo que hay atrás? Bueno, este Lionel trae una... ¿Eh? ¿Leonel? No diga a mi cabo. ¿Leonel? ¿No? ¿Qué va a ser mucho? No, es que corten ahí. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que se traen. Mira, con todo y el lápiz. Sí, por ahí. Cae por ahí. Un poquito más abajo quizás. ¿Cómo? ¿Cuál es el colmo de un vago? ¿De un vago? Levantarse dos horas antes para estar más tiempo sin hacer nada. Cabal, vagando. ¿Qué le dijo la pelota a la raqueta? Lo nuestro es imposible. Siempre me estás pegando. Cabal porque cuando juegan... ¿Cómo se llama eso? Alguien que me ayude mucho. Se me ha olvidado. Cuando juegan con raquetas... ¿Tenis? Sí, eso. No, así se llama. Hay tenis de mesa y tenis así. Ajá, así parado. Ajá, hay algunos que sí son rápidos en eso. Bueno, ¿cómo se practican para eso? Porque está como que nosotros no practiquemos eso. Yo por eso eso lo puedo jugar. Ajá. A mí una vez... Básquetbol también se juega. Dime la gente, cuando iba a la escuela... Ajá. Que como hay bichos picaros, pero aquí le dije a uno... Y yo andaba un pasito de lápiz y decía... Decía, lápiz en la cama, me dijeron. Ajá. Y bueno, yo les dije así, ¿verdad? Lápiz en la cama. Decía duro, medio, rápido, rápido. Y yo empecé de lápiz en la cama, lápiz en la cama. Y yo caigo yo y los bichos se morían de risa. Sí, me la quiero. Sí, es que hay unos dichos... O está bueno lo que le decían a uno también, donde decía que dijera brozoica. Decir, Claudia, rápido. Sí. Brozoica, rapidito, rapidito. Rapidito. Cabrozoica, cabrozoica. Ahora ya me castigaron a mí. Soy la mujer. Ahora ya me castigaron. Ajá. Dijele al profe, soy la mujer. Ajá, soy la mujer. Y me castigaron a mí. Me castigaron. Es que... Ah, sí, porque allí como que uno. Ajá. Como que uno. Sí, ese era un dicho también. Está más largo este va. Bueno, entonces ahí ya da unos lápiz. Sí. Unos lápiz en la cama. Enrolla. Vamos a ver. Uy, se está enrollando. Está así chiquito. Uy, el churute. El churute es bien bizarro, ¿verdad? Ajá. Pero yo como... Yo cuando iba a la escuela... No lo voy a negar. Estaba inocencia. Sí, bien inocencia. Inocencia. Que no queramos un plato. Yo, niño. Hola, el chinero. Sí. Vaya. Ahora sí. Sí, porque si no pueden decir qué. ¿Qué es trampa? Podemos decir. Ajá, eso es lo que yo digo. Tienen su razón ustedes, muchachos. Hoy lo dejó más chiquito. Vamos a ver... Están igual en vacaciones. Una vuelta menos. Una vuelta menos. Una vuelta menos. Una vuelta menos. Bueno, ¿y de qué trata entonces el juego? Van a meter eso ahí, va. Como que pescando. Niño, explíquenme. El juego consiste en algún lado, cabal. En meter el lápiz ahí, pero como que pescando. Es diferente estilo. Ajá. Sí, es difícil, va. Ajá, porque le menea a uno la mano. Más si está nervioso, dijo. Ay, Dios. Vaya. Vaya, en eso consiste el juego. Y el que no lo logre meter. No, pero vamos a hacer una raya. Le vas a dar una nalgada. No, no, lápiz para cuando vaya a la escuela. Ah, sí, hay un montón de lápiz. De todos colores, muchachos. Sí, de todos colores. Pero fuera bueno con las dos, un solo, a uno solo. Por tiempo. ¿Creen que se pueden? Ajá. ¿Tuviera que estar más juntas las botellas? Los envases. Y el perdedor. El perdedor me va a dar un beso en el ombligo. Ah, entonces eso va a ser el perdedor. ¿Quién va a ir primero? No, eso no yo. Bueno, entonces, ¿quién? Hoy estamos en otro estadio. En otro estadio, sí. Hoy lo movimos de puesto. Bueno, entonces, ahí falta hacer una marca. Ahí hacer una línea. Hacer una línea. Oh, qué recta. Bien recta, Claude. ¿Cómo le haces, Claude? A mí suena a Ana, porque aquí no llego yo. No, no llega. Este, deben de hacer algo así, que llegue recta. Dale aquí, ve. Es mejor la que había hecho yo. Esperate. Vaya. Entonces, ahorita van ustedes dos, ¿verdad? Ajá. Van a intentar, a ver quién gana. Bueno, aquí no va con cronómetro. Ahora sí no va con cronómetro. Porque yo tengo panda la raya. Tiene panda la raya, Claude. Yo siempre la hago panda. Vaya. No digas cosas chucas. Uno. Uno, dos, tres. Y tres. Vamos a ver, vamos a ver quién gana. Vamos, vamos. Ah, la brisa los está traicionando. Vamos a ver. Tenemos ganador, señor. Ganador, Lionel, ¿verdad? Porque ahí no tiene. Hasta después lo metió Nelson ahí en el envase. Bueno, entonces ya pescaron una Coca-Cola. Sí, la brisa fue. Mira, está picando. Ah. Ahí está picando. Ahí ya está picando entonces. Ya está picando, Tran. Ya. Sí, solo de una bejera. Sí, solo de una bemba. No, de una bemba. No, de una bemba. Bueno, entonces no se pueden perder el próximo video, porque allí van a continuar todos, este, compitiendo ahí. Bueno, nos vemos en el próximo video.